Este, miren pues, hay otra cosa Esto es decía yo como para no carredear, no sé qué opinan ustedes Mientras ustedes están hablando, yo estoy analizando qué poder hacer Porque, recuérdense que mientras se va a construir, no es que se construya de un día para otro Estamos hablando de uno o dos meses, o tres meses de trabajo ¿Y dónde van a estar esos dos o tres meses? De todas maneras, si aquí llegaran a vender la casa, tienen que desocupar, pero no se pueden ir para allá tampoco Así es hermano Pablo Pero, por la necesidad, a ver cómo se hace, aunque sea, abajo de un palo estamos Pero, tuvieron un nailo por ahí, a mí no me da vergüenza Sí, ajá, porque no ando robando para que ando escondiéndose, no Tomo ahí está el terreno, ya está comprado, gracias a usted también que ya tenemos el pedacito Y es propio y no, en qué sé, con nailo, a ver cómo se hace ahí, pero ya estando uno ahí, en lo propio, no está pagando uno Ajá, sí ¿Claro que está serio el negocio o el baile? Sí, así nos dijeron, está serio Primero vinieron a verla por fuera Ah, le tomaron por fuera, videos y fotos estuvieron tomando Y después, al otro día vino, luego otra vez y tomó y nos dijo, y le daba permiso para tomar adentro también Está bueno, se pasa adelante, nosotros pasamos adelante y tomó videos Pero sí, a él le gustó la casa por dentro y por fuera también Él nos comentaba que sí, más que todo, sí la van a comprar O sea, que sí, una granja de pollos, tienes que comprar Ah, así nos dijo, así nos comentó él Yo no es que esté comentando, sino que así me dijeron, dijo Y por eso yo les doy a saber, no es que yo les preocupe, pero así están pasando las cosas, dijo Y es mejor decirlo y no, ya la hora, así, mire, váyanse ya, les damos una semana, dos semanas, quién sabe, va Pero yo le estoy anticipando que el que quiere comprar, una granja de pollos puede hacer aquí Porque la que tiene está muy lejos hasta allá y aquí está más cerca todo, vio él ya Y como yo le digo, todo, dijo, y cómo está la cosa por aquí, dijo Y está muy complicado, muy lejos, dijo, y aquí está más cerca, dijo Y él dijo, pues, a esa opción, pues, en eso estamos, dijo, pero Primero yo me voy a comprar, dijo él así, váyanse Él aseguró, más que todo aseguró, váyanse Ya depende de ellos también, o el que va a vender Cuánto le pidan también, váyanse Pero para dónde va a jalar, cuña santa, esa es la pregunta Sí Porque si el negocio lo tienen ya, una vez que el comprador tiene el dinero disponible Pues en una semana suficiente Exacto, ahí sí que Ahí sí que Él solo es de esperar dos meses la escritura Ahí solo, si pasaría eso, bueno, ahí sí que depende de ellos, váyanse Y si no, pues hay que hablar con los dueños nuevamente Y depende de ellos también, váyanse Que digan, si es que ¿Qué va a pasar, váyanse? Pero sí estamos muy preocupados, pues Y después, ¿qué va a pasar con nosotros? Como ella dice, de aquí para allá y de acá Ya nos cansamos, pues Pero qué se puede hacer si así nos tocó, pues Vamos a seguir hacia adelante Y echándole ganas a la vida siempre, váyanse Y yo le digo a mi esposa No hay que decir esas palabras que ella dice, váyanse Ya no quiero estar en este mundo, no, hombre Hay que pedirle a Dios Tal vez son muy duras las cosas que nos pasan Pero hay que tener fe en Dios Yo sé que un día Vamos a salir de toda esta situación Yo siempre Creo en Dios siempre mucho Y yo le pido a Dios siempre En las mañanas Más en las mañanas le estoy pidiendo más Yo le pido de todo corazón Que Dios nos pueda ayudar De tantas cosas que nos viene Yo sé que Yo le pido fortaleza a Dios siempre Y sabiduría porque Es lo importante Y hay cosas que Nos están pasando Que Miren mis hijos Ahí está mi hijo grande que diga Eso me pida lo que nos pasa Él ya sabe Todo él ya está grande Él sabe Él lo que nos está pasando Ahí está él que diga Él puede decir algunas palabras Si son mentiras o es verdad Todo lo que nos pasa en realidad Y si a veces comemos o no comemos Pero Somos nosotros sabemos a veces Pero ahí está él que hace Llega un hijo Habla un poco Nos también porque Ahí sí que Pasan las cosas a veces Uno quiere dar lo mejor a sus hijos Pero desgraciadamente Nos tocó así Pero yo les digo a mis hijos Que tengan paciencia Yo espero un día Yo pueda ir ahí Darles lo que ellos se merecen ¿Cuántos años tienes Ariel? Dos Doce años ¿Te das cuenta De todo lo que pasa? ¿Qué hace tu mamá Cuando no tienen para Para comer? ¿Qué es lo que hace tu mamá Cuando tú le decís Mamá quiero Y no tienes ¿Qué hace tu mamá? Se pone triste Ella porque Cuando le pedimos Día de un amigo No tenemos Dice ella Y pues yo me pongo Muy triste También porque A veces comen ellos A veces A veces no Y pues Me pongo muy triste Y ellos también Le pido a las buenas personas Que lo Que van a ver Este video Que nos apoyen Porque Tengo palabras Como Decir más Ay Dios mío Manas anda Así es Esa no nos vamos Está dura la situación Sí está dura la situación Pero También Dios me da Me fortalece Para seguir adelante Para luchar Para tener Primero Dios Te estoy pidiendo Que Que Por la casita ¿Verdad? Porque Ya no hay Donde irme Porque aquí Yo no tengo Familia Nada Ajá Y Para decirle Mire Yo voy a salir Tal lado Voy a ir Y Donde voy a estar Ellos No No tengo Familia Para decirme Mire Vénganse Para acá Conmigo Yo tengo Una casa Desocupada No tengo Familia Cercana Están lejos Entonces Yo por mis hijos Que sigan estudiando También Yo no creo Que ellos No van a estudiar Porque los años Pasan rápido Entonces yo quisiera Tener ya Mi casita Aunque sea humilde Verdad Pero Ya uno Estar propia Ahí en su casita Yo me siento Yo me siento Más contento No me siento Flegida No me siento Más triste Me Vienen Y va Y ya Bueno Hay que desocupar La casa Y yo De donde voy A ir No tengo Hecho Ni la casita Ajá Entonces Eso es lo que Yo me Precupo Más No No hay que hacer También Ay cuando Le venga a decir Alguien A uno Así Pues mire Le damos Una semana Ay uno siente Que los días Son como una hora Pasan rapidito Sí así es Ajá Pues fíjense Que tratando El tema De eso Pues supongamos Que si así fuera Que llegaran Hasta hacer negocio Los señores Van los dueños De la casa La vendieran Pues Aquí hay dos cosas Plan A Es No sé Que hacer Va Si empezar A construir O esperar Un poco más Porque Lo que pasa También es Que ahorita Eh Ayudas Aparte De las ayudas De la De los hermanos Del ministerio La higuera No No hay más No ha habido Más Y Solo las ayudas De ellos Tenemos un promedio Como de 20 mil Quetzales Después de que Se descontó Todo lo que se hizo Allá para arreglar El terreno Pero con esos 20 mil Quetzales Podríamos empezar Podríamos empezar Eh Por ejemplo De Doña Goyita Me di cuenta Teníamos Ay como 15 mil Quetzales Y ya paramos Y ya paramos Porque ya no hay fondos Pero las personas Ya lo vieron Quedó como Como cuatro hiladas Arriba de la ventana Toda la vuelta Entonces Con 20 mil Dependiendo Si fuera un poco Más grande Podríamos llegar Como a eso mismo También Pero hay otra cosa Que No tengo albañil Disponible Por el momento Es otra cosa Porque mi papá Ustedes lo saben Lo vieron Él no va a poder Estar trabajando Por el momento No sé Hasta cuándo Porque don Sergio Que es el otro Albañil De allá Va a ser La casa De don Juan De Dios Entonces Eso sería Lo otro Y lo tercero Sería Que si en caso Negociaran la casa Pues Tendríamos que ver Para donde llevarlos De una o de otra forma Porque como les vuelvo A repetir Una casa No se hace En un o dos meses Dependiendo El tamaño De la casa Si se lleva Más tiempo Ajá Porque Ya se dieron cuenta Ustedes La casa Añagoyita Solo tiene Dos cuartos De 350 Por 350 Y el corredor De 7 metros Por 350 Casi 4 metros Ahora bien Allán de ustedes Tendríamos que hacer La casa En otra forma Hacerla como La largo Con vista Para la otra Hacienda Para la escuela Para que nos quepan Dos cuartos Así Con un corredor Y cocina Que sería Como un poco Más rápido Tendríamos que hacer 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 Tendríamos que hacer